Este avión lo compré en el año 1900 en 1991 al aeroclub de San Francisco, Córdoba. Estos aviones, originalmente, fueron fabricados por la Boeing, después usó la US Navy, después pasó a la Armada Argentina, y la Armada Argentina en el año 68, 69, los transfirió a distintos aeroclubs. Primero, en el caso de este en particular, fue el aeroclub de La Esperanza, Entre Ríos, Club de Peñadores, y después al aeroclub de San Francisco, Córdoba. Cuando se lo compré en el año 91 al aeroclub de San Francisco, estaba en perfecto estado de vuelo, ellos lo usaban como remolcador, y simplemente lo estaban reemplazando por unos aviones que quizás eran más cómodos de volar o de menor consumo. La restauración estuvo, yo diría, entre 1200 a 1500 horas hombre, pero 1500, diría, horas hombre efectivas de trabajo. Siempre volé un J3, que era el que realmente continuó volando, y siempre tuve la idea o el sueño de tener y volar un biplano. Creo que realmente el Stearman era quizás el más emblemático de los biplanos, y bueno, se dio la oportunidad y lo compré. El Stearman fue fabricado como entrenador básico, fue el primer entrenador pedido por el gobierno americano para ser utilizado por ambas fuerzas, por la Armada, la U.S. Navy, o por lo que era antes la Fuerza Aérea, que era el U.S. Army. O sea, este fue un entrenador básico para ambas fuerzas. Este en particular fue operado por la U.S. Navy. Por ahí este es el esquema de pintura que tiene, que es el esquema original, tal cual fue volado en la U.S. Navy, especialmente cuando estuvo destacado en Corpus Christi, que es lo que es el timón celeste. Cuando mencionamos que es un Stearman, en este caso en particular la fábrica ya había sido comprado por la Boeing, o sea, es un Boeing Stearman, y en el caso de este en particular, el Sublúquilo Uniform, que fue fabricado, entregado por la Boeing en noviembre de 1943, es el Boeing más antiguo de la Argentina. Es el decano de los Boeing. Realmente el volarlo es trasladarse a lo que era volar en la época, lo que digo, el romanticismo de los años 30, 40, especialmente hacia la cabina abierta, el motor radial, la hélice de madera, el olor, el aceite, la nafta, la cabina abierta, especialmente aquí en esta zona de Rodríguez, que es realmente de Provincia de Buenos Aires, es espectacular la cantidad, además es un lujo tener 6, 7 aeródromos por la zona donde ir a visitar, a conocer amigos, y sobrevolar una zona que es realmente espectacular para uno, y el que viene de afuera, especialmente. El Boeing Stirlman fue diseñado, como dijimos, como avión de entrenamiento básico, por lo tanto, la idea era despegar, hacer un par de toques y despegues, volar 40 minutos, una hora, con el cadete y aterrizar. O sea que no es un avión que tiene gran autonomía, son 46 galones, lo cual te da realmente 3 horas de navegación, más 30, 45 minutos de reserva. La performance de vuelo al Stirlman es, generalmente estás volando a 1.000, 1.500 pies, estás entre 75 y 85 nudos, a un régimen de 1.800 vueltas. La restauración del Stirlman se la dedico sentimentalmente a mi señora Patricia y a mis tres hijos, a Diego, a Tomás y a Pat, por la paciencia que me tuvieron las largas horas que yo estaba en la computadora y leyendo y buscando información. Desde el punto de vista aeronáutico, se lo dedico, por supuesto, al gran equipo que intervino en la restauración, la gente que trabajó en la carpintería, en el entelado, en la mecánica, en la pintura, y todos los grandes amigos que me hice a través de los tiempos que estaba preparándome para la restauración, que quizás es lo que más aprecié fue los amigos que hice en el proceso de la restauración. Hay un famoso dicho que la plata la transformas en combustible y en este caso el combustible lo transformas en música. ¡Gracias!